Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Y qué bonito es viajar siempre, queridos amigos oyentes, con Gulliveria.com El portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España Que diariamente lleva a la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com Pues hasta destinos, uff, destinos diferentes 100%, destinos fantásticos. Ya le digo, el portal de ocio, viajes y gastronomía más antiguo de España Hoy nos lleva en la sección gastronómica de Gulliveria.com Concretamente, hasta Cádiz, Cádiz está de moda Hasta Chiclana, porque desde Chiclana, para toda España Y desde Chiclana para todo el mundo Vamos a hablar con Cristina Las Vignes Que es la responsable, bueno, la responsable de mucho Porque es la fundadora, fíjese si es responsable, que es fundadora Es la fundadora del grupo Azotea, de Azotea Grupo Este grupo, Grupo Azotea, es, digamos, los que llevan y manejan en la capital de España Todas las azoteas de los mejores puntos turísticos de Madrid Por ejemplo, la azotea del Círculo de Bellas Artes Este negocio en Madrid lo lleva el grupo Azotea Otra azotea, Azotea Forus Barceló Que está en el nuevo mercado de Barceló También es del grupo Azotea Pinticalagartos Sky Bar Que está en la Gran Vía También esta azotea la lleva el grupo Azotea Y ahora, el grupo Azotea ha abierto en Chiclana El Cuartel del Mar Precioso nombre, El Cuartel del Mar Y antes estaba hablando yo con mi amiga Cristina Cristina, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal, cómo estás? Estábamos hablando antes, digo, ¿cómo lo definimos? Y decía ya, es que Chiringuito el Cuartel El Cuartel del Mar Chiringuito parece como que, no sé, es otra cosa Si es que es diferente Pues cuéntanos, a ver si le buscamos una definición entre todos Sí, yo creo que me tenéis que ayudar con eso de la definición Porque fíjate, incluso algunos compañeros que han publicado algún artículo ya este verano Hablando de nosotros Ellos mismos, yo creo, en todas sus entradillas lo decían No es un Chiringuito de toda la vida maravilloso De mesa y mantel de papel Tampoco es un beach club Un beach club de estos Así que estamos acostumbrados Es otra cosa Es algo diferente Pero bueno, quizá Es una mezcla de todo eso Pero es un sitio, desde luego, que yo creo que único Es el último espacio singular del grupo Azotea Este Chiringuito, entre comillas, que se llama El Cuartel del Mar ¿Lleva abierto desde cuándo aproximadamente, Cristina? Pues comenzamos la aventura y en estos tiempos, nunca mejor dicho A principios de junio Creo que fue el primer día Si fue el 4 o el 5 de junio Ahora mismo me pillas Pero vamos Cuando comenzó junio Abrimos Y si ustedes, amigos oyentes, se preguntan El porqué del nombre El Cuartel del Mar Decirles que El Cuartel del Mar Tiene este nombre Porque está en una casa Antigua Casa Cuartel De la Guardia Civil Además muy bien ubicada En la playa de La Barrosa Totalmente Tiene mucha historia este restaurante Detrás, como dices Es una antigua Casa Cuartel De la Guardia Civil Que llevaba abandonada Desde finales de los 70 Que es cuando estuvieron los últimos guardias civiles Ya ni tan siquiera viviendo allí Ya lo utilizaban como lugar estratégico de vigilancia Y desde luego que era un lugar estratégico Porque todo el que se acerque lo podrá ver Estamos en un punto maravilloso Donde puedes ver toda la playa de La Barrosa Todos los kilómetros que cubren esa playa Que para mí Si no es la mejor playa de España Desde luego es una de las mejores Y por eso lleva ese nombre del cuartel Y el mar, obviamente Porque estamos donde estamos Y mirando al mar y vigilando el mar El cuartel del mar tiene productos De primerísima calidad Productos además Diseñados No los productos Pero si la carta Diseñada por el chef Manu Berganza En coctelería Pues la firma inigualable De Luca Anastasio Una terraza con arte Con alegría Maravillosa, fantástica Y recomendada Evidentemente por Gulliveria.com Y por la sintonía de Onda Cero Y Radio Sureste Madrid Cristina, voy a presentarte No, 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 no Bueno, sí que fue Es verdad No se tiene muy clara La fecha de construcción De hecho Jesús Narciso Núñez Que es el coronel De la jefe de la comandancia Allí de Cádiz Que además es doctor en historia Nos ayuda mucho en estas cosas Y nos dice que sí Que es a finales de 1800 Pero que no está muy clara Exactamente el año De construcción Porque antes de ser Una casa cuartel De la Guardia Civil Estaba el antiguo cuerpo De los carabineros Que eran los carabineros De costas y fronteras Y también se utilizó Pero antes de ese lugar Estaban en otro sitio Estratégico Que es donde está ahora Precisamente el Meliá Por eso decimos Que la fecha exacta No me atrevo a decirla Además está en un sitio fantástico Está al final Del nuevo Santa Petri ¿No? De grandes salés Y avenidas Reventas de árboles ¿No? Somos la última parcela Que pertenece a Chiclana De la Frontera Ya nuestro Nuestro siguiente vecino Ya pertenece A Conil De la Frontera Aunque bueno La playa La playa continúa La Barrosa Con las calas de Conil Y sí La verdad es que Como dice Estamos en un sitio Realmente único Y maravilloso Rodeado de vegetación Y la verdad es que Tienes la experiencia Cuando estás allí Y la impresión De que estás auténtico O sea Solo Como estaban ellos En su momento ¿No? Cuando vejaban Que hay novia Necesitía El nuevo Santa Petri Pero bueno Estás cerca de todo Pero la sensación Es que estás Totalmente aislado Cuéntanos un poquito Cómo Cristina Cómo fue todo el Digamos El No sé El estudio El interiorismo Toda esta serie de cosas El paisajismo Todo esto Que parece que habéis tenido Primeros espadas ¿No? Sí Nosotros hemos confiado En Paula Rosales La arquitecta De Moreco Que ya ha trabajado Con nosotros En otras ocasiones Como por ejemplo En el restaurante Núbel Del Museo Reino Social Que también fue Un gran reto Arquitectónico Y Paula Siempre nos lo dijo Desde el principio Que Y nosotros lo teníamos Claro De ahí también El nombre Del restaurante Y que se sigan Conservando Los carteles De todo por la patria Y de Casa Cortel De la Guardia Civil Que todavía están Allí para que todo el mundo Lo pueda ver Y sepa dónde está Cada vez que entra Pues teníamos claro eso ¿No? Que la esencia Y la historia No se podían perder Por nuestro restaurante Y que nosotros teníamos Que llegar Para darle vida De nuevo A esa Casa Cortel Pero no desde luego Para olvidarla Por lo tanto El mayor reto de Paula Fue precisamente Conservar toda la estructura Conservar Porque estaba Bastante dañado De hecho por dentro Hubo que rehacerlo totalmente Pero teniendo muy claro Que ella tenía que Digamos que Trabajar mucho Pero que luego No se notara Como dice ella Y dice Esto para un arquitecto Es duro Porque al final Tuve que trabajar mucho Pero para que no se note Todo lo que he trabajado Sí Además Lo que se suele llamar El patio de armas Sí De lo que es Un cuartel De la Guardia Civil De una casa cuartel De la Guardia Civil Lo tenéis prácticamente igual Modificado evidentemente Y algo que es muy chulo Es esa escalera de caracol Que sube Evidentemente De una planta baja A una primera planta Entonces la gente dirá Vamos a comer divinamente En el cuartel De la Guardia Civil En el patio de armas Y luego subimos a la terraza Que desde esa terraza Se ve el mar Se ve los atardeceres Y los amaneceres Cristina Que merece El atardecer de Cádiz Que es vea Imagínate Desde esa azotea Como se puede ver Esa escalera Es lo único Digamos Es el único Lomento arquitectónico Que la verdad Es que parece una escultura Más que una escalera Es espectacular Es lo único Digamos Que no existía En la época Donde vivían Los Guardias Civiles Porque yo tuve La suerte De poder Bueno Hay un poco La deformación Del periodismo De la formación profesional Y justo antes De meter las máquinas Y empezar la obra Encontré a un Guardia Civil Ya retirado Que vivió allí De niño Y grabé con él Por dentro de todas las ruinas Y me fue contando Como era todo Y para subir a esa azotea Que obviamente En esa época No era transitable Ellos escalaban Entonces bueno Pensamos que para los clientes Eso podía ser un poco incómodo Entonces digamos Que hicimos esa escalera Por eso Y es lo único Digamos Que se van a encontrar Diferente Al que conozca Como era la Casa Cuartel De como estaba Ahora Juan Si te parece Vamos al grano Vamos a preguntar Pues lo que la gente Quiere escuchar Ahora mismo Hablamos de un chiringuito Que no es un chiringuito Pero es un chiringuito Fíjese La foto De esa salida del mar Con la arena de la playa Que se junta Con esos escalones de madera Que van a la entrada De la playa Del cuartel del mar Eso no tiene precio Bueno si tiene precio Pero no tiene precio Visual Es decir Que eso tiene que verlo Usted sí o sí En Chiclana En Cádiz Y a la hora de comer Cristina Que es lo que nos recomienda Juan a estas horas A ver Pues señor María Que nos diga algo De la vaca retinta Por ejemplo Uy que rico Que rico Por supuesto Porque es verdad Que Juan Como bien ha dicho La retinta Que es una vaca autóctona De la zona Es uno de nuestros platos Estrella Porque eso Manu Berganza Lo tenía muy claro Desde el principio Que pues teniendo el producto Que tenemos en Cádiz Había que fomentarlo Que respetarlo Y que ofrecerlo En nuestra carta Por supuesto Entonces Casi todo lo que tenemos Es producto de la zona Y la verdad Y la verdad es que La vaca retinta La carne Es espectacular También tenemos Obviamente Un apartado Dedicado al atún Como no podía ser De otra manera Estando donde estamos Para mí Uno de los platos Que más éxito Ha tenido este verano Ha sido el tartar De lomo de atún Con un garum De anchoa Espectacular Pero bueno También El tarantelo A la brasa El mormon cebollado Las albóndigas De atún La verdad es que Un espectáculo Te das cuenta Juan Como en las últimas entrevistas Que hemos hecho El atún está de moda Y además Yo creo que uno de los mejores Que hay Es el de la madraba De barbate ¿No? Por ejemplo Sí, sí Nosotros Ese es Bueno Es que el que lo conoce Desde luego Luego ya no Puedes volver a probar Otro atún Además El cuartel del mar Tiene Programaciones culturales No se dedica solamente A la buena comida A las buenas vistas Al relax Al descanso Al desconectar De cualquier ciudad De España Sino también Conjuga mucho Las actuaciones Las programaciones culturales Por ejemplo Hasta el día 27 Tenemos una exposición De pintura En el cuartel del mar De Cecilio Chávez Y luego a partir del día 27 Fotografía O sea que Vais combinando La cultura Que es muy importante En España Con el buen comer Que también es muy importante Cristina Exactamente Si es que Podemos Llenar la panza Y el alma Y eso está Fantástico Mucho mejor Que llenar Solo uno de los dos Y uno de los dos Edificios Digamos Que están unidos Por ese patio Del que hablabas Era precisamente Donde vivían Las familias De los guardias civiles Está dedicado A toda nuestra Programación cultural Tenemos como dices Exposiciones Cada 15 días Tenemos talleres También Donde Se han estado Creativos De la zona Enseñando Pues a Por ejemplo José de Gres Sierra Es enseñando Esa joyería Que pueden hacer Con el Gres Que ellos utilizan En todas sus vajillas Hemos tenido también A creativos Confeccionándonos Ropa de la zona Y sobre todo Algo que para mí Es muy importante Es que todos los artistas Que están pasando Y que han pasado Este verano Son todo personas De la provincia De alrededores Porque queremos Fomentar mucho Precisamente La tierra donde estamos Que es Chiclana Una tierra La que mi marido Y yo Amamos desde hace Muchísimos años Ya que llevamos yendo Toda la vida Y una ponencia Cristina Fue muy difícil Fichar a A Luca Anastasio Porque yo Yo le he conocido Aquí en Madrid En el Urban Le he visto En Platea Y bueno Le he visto En bastantes sitios Ha sido muy difícil Ficharle o no Bueno Hubo ahí Hubo que tirar Hubo que tirar Bastante la caña Pero al final Nosotros Somos muy persuasivos Y le convenció Y la verdad Y sobre todo A él le convenció Nuestro proyecto Y estuvo encantado De vernos Es nuestro Chis ejecutivo Es nuestro Perdón Nuestro mixólogo Coctelero Ejecutivo No solo del Cuartel del Mar Sino de todos Nuestros Restaurantes Él define La carta De toda nuestra Coctelería Y la verdad Es que por ejemplo En el caso Del Cuartel del Mar El éxito Es espectacular Es decir Yo Esa frase Esa frase de Yo no soy muy De cócteles Pero si es un Cóctel De Luca Entonces Vamos Lo que me digáis La he oído Muchas veces Y gente incluso Que no le conocía Y alucinado Porque es verdad Que él tiene Una mano Y si le conoce De Juan Pues usted lo sabrá Tiene una mano Es maravilloso Es espectacular Y además Él ha intentado Empaparse mucho De la zona De incluso Ha metido Incluso Jerez En alguno De sus cócteles Para que también Esté presente El vino El vino Chiclanero Y el vino Maritano En sus cócteles Y es una maravilla Bueno A mí me han contado Que Luca Está a punto Para donarse En chicliana De tanto como le gusta ¿No? Bueno Bueno Yo me río con él Porque a veces Es como Bueno Luca Si puedes venirte Mira a ver La semana que viene Tenemos No, no Sí, sí, sí Yo me voy Es un italiano Dimentidísimo Y si tú me voy Yo me voy Es un trabajador Incansable Le ves allí A las 12 de la mañana Montando barras Y preparándose equipo Y a las 2 de la mañana Cerrados Él sigue allí Montando y organizando Y es verdad Que luego no hay quien le eche Luego es como Luca Que si quieres irte Un par de días a Madrid Y descansa No, bueno No importa Yo me quedo Yo me quedo Yo creo que sí Como os diga Si su mujer le deja Que no se empadrona allí No hemos hablado De las dimensiones Del cuartel del mar ¿Cuántos metros cuadrados Tiene? ¿Qué capacidad De comensales Las mesas Imagino que ahora Con estas normativas vigentes Están mucho más separadas ¿Cómo lleváis La nueva legislación vigente En el cuartel del mar? Bueno, pues mira Nosotros como hemos comenzado Ya con ella Pues obviamente La situación Pues es Bastante más complicada Que abrir en una situación Con la antigua normalidad Que se dice ahora ¿No? Pero bueno Pero bien Tenemos la suerte Que es un espacio bastante grande Y la zona dedicada Al restaurante Que es uno de los dos edificios Y la terraza que da Al patio Pues bueno Tenemos en Sara Tenemos el 75% De la ocupación De comensales Y en la terraza Así que tenemos El 100% Y como están bastante Separadas Las mesas Pues bueno Prácticamente podemos dar De comer a todos Los que daríamos Digamos En una situación Normal Con su separación De seguridad Piensa pues Son unos Pues como unos 100% Como unos 80% Más o menos Comensales dentro Estamos dando Y unos 50% 60% afuera También depende del levante Ya sabes Pues podemos poner Algunas veces más o menos Claro Y las azoteas de Madrid ¿Qué tal están funcionando Ahora en este 2020? Se ha notado ¿Verdad? Hombre Si, si La hostelería Lo hemos notado todos Desde el primer momento Bueno Desde que hemos estado El tiempo que hemos estado Cerrados Y desde que hemos abierto Nuestras asocias Pues por supuesto Aparte de mucho Público nacional Tenemos muchísimo Público internacional En esa parte Obviamente pues Lo hemos notado El bajón que hemos notado Todos Y luego aparte pues Obviamente Con nuestras medidas De seguridad Pues el número De personas A las que podemos atender Es mucha menos De la que nos gustaría Pero bueno Pero ahí estamos Es decir Hay que adaptarse Y seguir luchando Para pues eso Para seguir ahí Que ya es bastante Y viendo algunos compañeros De verdad Que yo se lo puedo dar Gracias por como estamos Por ahora Una pregunta Cristina Volviendo al Cuartel del Mar Si va una pareja Vestida de playa ¿Puede sentarse a comer O hay que ir vestido Bien vestido? No, mira Esto es una pregunta Que nos hacen mucho Precisamente por lo que decía Jorge ¿No? Lo de bueno Es un chiringuito Pero no lo es Es decir No sales de la playa Mojado Y te sientas Digamos que Bueno No se puede entrar En bañador mojado Porque al final Es un restaurante Y con sillas de tela Y la parte de fuera Igual Pero tampoco Obviamente Es decir Puedes subir de la playa Directamente Y sentarte Es decir Mientras vayas Pues eso Es normal Vestido Es decir Pero no No se necesita Ir con una etiqueta Para nada Para nada Mientras no vayas Hombre Pues eso Mojado A lo mejor Descalzo Pero por el resto Se puede ir perfectamente Es lo más Relajado Como leemos Chiringuito Pues piensa Pues un chiringuito Claro, claro Con eso decía Que es un sí Pero no Es un chiringuito Especial Muy muy especial Un chiringuito Que por cierto O un restaurante Que se llama El cuartel del mar Que está en Chiclana Que está en Cádiz Pero Empieza el otoño El día 21 De este mes Este negocio El cuartel del mar Del grupo Azotea Está preparado ya Para cuando llegue El otoño El invierno Vais a abrir Todos los meses del año O en invierno A lo mejor Pues os toméis Unos días libres Porque es un negocio Completamente de verano Pues no Nosotros Nos gusta apostar fuerte Y siempre lo hacemos En todos nuestros negocios Y nuestra apuesta Para el cuartel Este año Es mantenernos abiertos Todo el año De hecho Manuel ya está trabajando En la carta de otoño Iremos cambiando la carta Y adecuándonos Por supuesto Al clima Y al momento Y a lo que nos dé La tierra El producto va cambiando También Y nos adaptaremos Adaptaremos también El sitio un poquito Para que la estancia Sea más agradable Cuando empiece El fresquito Pero nuestra idea Es estar ahí Abiertos todo el año Para todo el que Le apetezca Escaparse Y cenar O comer En el cuartel Pues ahora A buscar las estrellas Michelin Cristina Porque si alguien Si alguien sabe De estrellas Michelin Es Manuel Verganza Que se fue a Nueva York Montó su restaurante Y consiguió en Manhattan Una estrella Michelin Exactamente Con su restaurante Andanada Y además Creo que es el chef Más joven En conseguirla Fuera de España Nada más y nada menos Que en Nueva York No está nada mal La verdad Pues fíjate Una estrella Michelin En Nueva York Pues ahí en Chiclana Por lo menos Dos estrellas Michelin Sería el primer restaurante En la playa Restaurante entre comillas Chiringuito A lo mejor que tiene Una estrella Dos estrellas Michelin Y todo esto es Trabajar y caminando Y remando Todos hacia el mismo lado Seguramente que lo conseguís En un breve espacio En un breve espacio De tiempo Hay una página web Que es la siguiente Apúntele usted www.elcuarteldelmar.com Ahí ustedes Pueden ver directamente Todo lo que ofrece El Cuartel del Mar Del grupo Azotea Elcuarteldelmar.com Pues por nuestra parte Cristina Enviarla un abrazo Virtual siempre Cristina Las Vignes O Las Viñas Como 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 si Como usted quiera La enviamos un abrazo Y un saludo Deseándole muchísima Fuerza y muchísimo ánimo Y dándole evidentemente En nombre de Gulliveria.com Y la sintonía de Onda Cero La enhorabuena Porque personas como ustedes Y empresas como la suya Son las que hace falta En España Cuando la hostelería Está machacada 100% Por lo que está ocurriendo Actualmente Y la mayor parte De los negocios De hostelería Van a empezar a cerrar De una forma Tristemente Increíble Y terrible Ustedes hacen justamente Lo contrario Es crear Innovar Y ofrecer Cosas completamente nuevas Esto se merece una enhorabuena Con letras así de grandes Cristina Oye Muchísimas gracias De verdad Todo un honor para mí Y de verdad Que encantadísima De hablar con ustedes Gracias Un abrazo Cristina Y un abrazo A la familia Del cuartel del mar Un abrazo enorme Gracias Gracias Cristina Un placer Juan Martínez Juan Martínez Gracias y hasta mañana Que nos iremos A otro destino En España O fuera de España Hasta mañana Adiós Adiós Gulliverio.com Gulliverio.com El portal de viajes Socio y gastronomía Más antiguo de España Nos ha llevado Hasta Chiclana Hasta Cádiz Hasta el cuartel del mar Desde Chiclana Para toda España Desde Chiclana Para todo el mundo Y hoy nos ha abierto Las puertas Del cuartel del mar La responsable Del grupo Azotea Que es Cristina Las Vígenes O Las Viñas Como usted quiera Gulliveria.com Es el grupo de comunicación Especializado en Ocio, turismo Y gastronomía Más antiguo de España Visítanos En www.gulliveria.com www.gulliveria.com Onda 0 El 100 del sureste